Este programa tiene características muy especiales. Uno, que es un componente de una estrategia de autosuficiencia alimentaria, atiende únicamente a pequeños y medianos productores. Ya no es como en el pasado, que solamente los subsidios públicos en su gran mayoría iban a los grandes agricultores de riego del norte y a las grandes transnacionales. Se redujo, por tanto, el tope de apoyos de 80 a 20 hectáreas, pequeños y medianos productores, por el bien de todos, primero los pobres, y reconoce a los pequeños y medianos productores como sujetos productivos y sujetos de derechos. Lo que estamos haciendo en favor de ellos es reconocerle su carácter de sujetos productivos. En el pasado se quería desaparecer a los campesinos por improductivos, querían que se fueran del campo a las ciudades o a Estados Unidos. No les dejaron más alternativas en muchos casos, pero sobrevivieron. Y hoy nosotros, este gobierno de la Cuarta Transformación, les reconoce ese carácter de sujetos productivos y sujetos de derechos. Tienen derechos y el gobierno tiene obligación de reconocer y garantizar esos derechos. Y en este programa, por primera vez, incorporamos a pequeños productores de café y de caña de azúcar y productores en localidades indígenas de hablantes de más de 70 por ciento por decisión del presidente López Obrador. Este programa, como lo señaló el secretario Villalobos, da apoyos directos, sin intermediarios y sin corrupción. Muy importante este punto. Se entregan los apoyos con oportunidad antes de las siembras. Antes estos apoyos se entregaban al final de las cosechas o incluso al año siguiente. Y este programa incluye un acompañamiento técnico y de acceso a activos productivos.